El amor es una marea, una simple fantasía Es como un sueño y al fin lo encontré Es como una luz que se esparce por el alma Y recorre como el agua hasta que llena el corazón Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dama vueltas por el mundo, es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dama vueltas por el mundo, es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré El amor te sienta El amor te atrapa Y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar, amar Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dama vueltas por el mundo, es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dama vueltas por el mundo, es increíble Y va creciendo como nubes en el cielo Dama vueltas por el mundo, es increíble Y va creciendo como nubes en el cielo Dama vueltas por el mundo, es increíble Y va creciendo como nubes en el cielo Y Y va creciendo como nubes en el cielo Es como un sueño y al fin lo encontré Es como una luz que se esparce por el alma Y recorre como el agua hasta que llena el corazón